Bueno, pues ahora le aprecio mucho a Flavino Ríos, gobernador interlino de Veracruz, la confianza de haberme contestado el teléfono esta tarde, cuando hoy ha presentado o ha enviado al Congreso de Veracruz el informe correspondiente, pues a casi el último año de Javier Duarte, el gobernador con licencia y prófugo. Flavino, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes, como siempre, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Gracias, a ver, ¿cómo es esto? Es un poco difícil de entender que se entregó el informe de Javier Duarte al Congreso. Bueno, es una obligación constitucional de que el titular del Ejecutivo entregue un informe anual del Estado que guarda la administración pública, no solamente lo político, sino lo económico, lo social y de gobierno, y eso fue lo que hicimos el día de hoy ante el Congreso, y más tarde le hice un mensaje a los ciudadanos de Veracruz, Joaquín. A ver, ¿cuánto tiempo lleva Flavino de gobernador interlino? Me quedan 15 días, por lo tanto llevo 33 días de gobernador. ¿Pero en este informe y en este mensaje le dio tiempo de meter algo de su gestión? Fíjate que lo que incluí son las acciones de seguridad pública que hemos hecho, las gestiones financieras que también hemos hecho con el gobierno federal, lo que produce Veracruz, hablé en el informe de los puertos, de los aeropuertos, de nuestras instalaciones estratégicas, de la petroquímica básica, de la petroquímica secundaria, los empleos que generan la inversión privada nacional y extranjera en el Estado, de la producción de Veracruz, de que el gobierno únicamente tiene que dar seguridad pública, certidumbre jurídica, y coordinar el gran esfuerzo que hacen las veracusanas y los veracusanos. Nosotros en Veracruz, el sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo de preescolar hasta universidad, pasando por licenciaturas, maestrías y doctorados, funciona normalmente, diariamente, y funciona muy bien. Aquí, la reforma educativa, se han evaluado los maestros, se han capacitado, se han actualizado, y estamos al 100 completamente con la reforma educativa. Es decir, hay un trabajo permanente y diario. Lo otro, obviamente, tiene que ver con lo político, obviamente con lo económico, pero pues en eso estamos trabajando, pero la gran fuerza de Veracruz fabrica también en los ganaderos, de los agricultores. Somos líderes en más de 20 productos agrícolas. Ahora. Pero además, dime. No, sí, sí, entiendo eso, la riqueza de Veracruz, pero en el informe, ¿presenta algún reporte de la situación financiera en que termina esta gestión? Sí, claro. Se entregan los informes, los anexos técnicos, para que los analicen los diputados, de cómo está la situación económica del Estado, y obviamente he dado instrucciones también para cumplir con lo que establece un artículo en nuestra Constitución, el 51, para que todos los secretarios de despacho vayan al Congreso, acudan, respondan, aclaren dudas, y amplíen la información que soliciten los legisladores sobre el contenido de este texto, informe de gobierno. Oye, por la información que tengo, esa de los 35 mil millones, de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación... Del pasivo circulante, de toda la información, incluso nosotros subimos al portal de transparencia de finanzas, toda la información de las cuentas trimestrales, y todo está perfectamente ahí, público, para que haya los cuestionamientos necesarios, y se conteste, y se responda a lo que se tenga que contestar. ¿Cuál es el fantante o el pasivo en el Estado de Veracruz? 47 mil millones de pesos, que son reportados en el trimestre del 30 de septiembre. ¿47 mil millones de pesos? Ajá, así es. ¿De pasivos? De pasivos, sí. ¿Y qué otras deudas hay que habría que agregar a estos pasivos? Bueno, tenemos los adeudos, las deudas bancarias, por ejemplo, tenemos como 41 mil millones de pesos de los créditos que ha solicitado el gobierno, que están garantizados con las participaciones federales, y bueno, ahí vamos adelante haciendo lo que podemos con lo que tenemos. O sea, que nada más entre los pasivos y los adeudos bancarios son 88 mil millones de pesos. Afirmativo, Joaquín. No, pues esto es calofriante, ¿no? Es un problema económico serio el que tiene Veracruz. Oye, por cierto, de la carta de ayer, yo cuando la leí me quedó claro que era un cuento, no un cuento chino, un cuento veracruzano, con todo respeto. Como todos los cuentos de Veracruz y las bromas de los veracruzanos, tú conoces a muchos veracruzanos. El tono este de que en este momento hizo pacto ceso al gobernador interino y asumo, pues es una decisión del Congreso, ¿no? Efectivamente, mira, el Congreso actuó fabiamente, diría yo, y creo que hoy, en la sesión de hoy, lo turna, es decir, dan conocimiento al Pleno, el Pleno lo turna comisiones, y seguramente la comisión correspondiente va a solicitar que se presente, Javier Duarte, para ratificar si eso no se firma. Y en ese sentido, bueno, el sentido común indica si alguien está con órdenes de aprehensión, que quedan escasos 14 días para concluir esta administración. Incluso, te comento y le comento al autor, en su licencia, él solicita licencia hasta el final de su mandato, ¿eh? Así es. Así es, hasta el final del mandato, díselo. Por eso no le tomé yo mucha importancia a esta carta. El Congreso actuó, yo creo, bien, porque obviamente tendrá que ratificarla personalmente, si en el caso de que así fuera, pero yo estoy completamente seguro que es falsa. Yo ayer hablé con la Presidenta del Congreso de Veracruz, y le dije que, pues, al leerlo, en la sesión formal, pues lo habían hecho a noticia, ¿no? Así es, así es. Ese fue el problema, y por eso crece el rumor, pero estoy 100% seguro de que es una carta falsa, que es apócrita. Yo también, no, me queda la menor duda. Ahora, ¿cómo va el proceso esto de entrega-recepción? Porque es que es muy bien, Joaquín. Pero muy bien, mira, el Secretario de Finanzas renunció por cuestiones de salud, ya traía muchas presiones y todo eso. Entonces, tomé la decisión, dentro de mis atribuciones, de nombrar a la contadora Clementina Guerrero como Secretaria de Finanzas. Ella está dentro del equipo de transición de Miguel Ángel Yunus. Y en ese sentido avanzamos. ¿Por qué? Porque al nombrarla ella como Secretaria de Finanzas, nos damos un, diría yo, un mensaje político de que queremos que, como deben ser las cosas, que haya transparencia, que haya orden y que haya legalidad, sobre todo, en todas las áreas, ¿no? Pero fundamentalmente en finanzas públicas. Y ayer, después del nombramiento, reiniciamos nuevamente, nosotros no lo habíamos suspendido, lo había suspendido la administración entrante, se reinició el proceso de entrega-recepción, ayer nos entregaron el Palacio de Gobierno, ayer nos entregaron la Casa Veracruz, hoy el mensaje que di, lo dice la Sala Grandera del Palacio de Gobierno, y estamos trabajando normalmente, ayudó. Yo creo que el nombramiento de Clementina Guerrero despresurizó. ¿Por qué? Porque los alcaldes tienen una buena impresión de ella. Ella era Secretaria de Finanzas y Administración de la UBUSA de la Cruzana, es una buena contadora pública, y los alcaldes le han dado un voto de confianza a ella. Y yo creo que eso ayuda mucho. Bien, ¿y usted ya sentó a hablar con Miguel Ángel Llunes? No, pero nos vamos a sentar seguramente. Ya estamos haciendo las gestiones para sentarnos, nos vamos a sentar, y hay la disposición y la voluntad de entregarle toda la información que soliciten de todo. A ver, Díaz Flavino, este, por último, ¿va a asistir a la toma de posición del nuevo gobernador de Veracruz? Porque ya ve que últimamente no están yendo los gobernadores. Bueno, sí, me invitan, y si hay urbanidad política, yo creo que la cortesía obliga, ¿no? De haber civilidad, de haber educación, y en ese sentido yo no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando haya la urbanidad política, que debe existir en estos eventos. Oiga, ¿lo traen de bajada con el hecho de que usted le prestó el helicóptero del gobierno del Estado a Javier Duarte la última vez que se le vio para que escapara? Fíjate que es un tema recurrente, ya he aclarado que yo en el aeropuerto, cuando él pide licencia el miércoles, les dije que les dieran las facilidades que se le da a un exgobernador, fue todo. Después me entero que él solicita un helicóptero el viernes, que le prestan el helicóptero que lo traslada a Coatzacoalcos, pero ni en el aeropuerto, ni en los pilotos, ni un servidor, sabíamos si existía en ese momento una orden de abrensiones. O sea, el helicóptero no se lo pidió Javier Duarte a usted. No, no me lo pide a mí, no me lo pide a mí, lo pide él directamente al aeropuerto. Y ahí están las investigaciones de la PGR, en cualquier momento que lo solicite la autoridad competente, y estoy en la mejor disposición de aclarar cualquier situación, porque nunca en mi vida, Joaquín, he hecho algo ilegal o algo indebido. ¿Y entonces qué le van a dejar la bronca a los pilotos? No, no tampoco. Los pilotos hicieron la verdad, pero aparte de los pilotos se reportan a las torres de controles, hay la ruta de navegación, hay toda una información completa. No, 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 no hay nada que no se pueda saber. Lo que yo digo es que alguien tuvo que coordinar que le... lo subieran al helicóptero, no lo dejaron subir al helicóptero. Él habló directamente al responsable del aeropuerto y él pidió el helicóptero para atrasar a Cacuac, Cacuac. Bueno. Bueno, pues, Lavino, muchas gracias por la confianza de contestarme el teléfono y seguiremos en comunicación. Con mucho gusto, Joaquín, en cualquier momento y a cualquiera estoy pendiente y atento. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, Lavino Ríos, gobernador interino de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.